Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz tarde noche de martes, espero que estén teniendo un 15 de septiembre, increíble, soy Clementina Rodríguez, conductora del programa Descúbrete Feliz, que se transmite en el 102.5 de MBS los sábados de 4 a 5 de la tarde, y el día de hoy pues tengo la oportunidad de este espacio en el Instagram del 102.5, y voy a estar platicando con José Antonio Pontón, que también es conductor de un programa en esta frecuencia, 102.5, del programa Tecnología con Pontón, que se transmite de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Bienvenido José Antonio, un gusto platicar contigo. Hola Clementina, un placer, la verdad es que me encanta, me encanta el concepto y la buena hondez, la buena vibra, y eso es lo que tenemos que hacer, y más en estos tiempos que estamos como muy susceptibles a cualquier cosita, ¿no? Entonces, definitivamente, pues la tecnología nos ayudó mucho, tal vez sí, ¿no? Definitivamente, no sé qué hubiera pasado si esta pandemia nos hubiera tocado en el, no sé, en el 80, en el 85, nos hubiéramos vuelto locos, así, ¿qué hacemos, no? Este, pero, la verdad es que la tecnología nos ha ayudado bastante a estar en comunicación, las videollamadas, el WhatsApp, este, sí, Facebook, redes sociales, generar contenidos y consumir contenidos, ¿no? En el sentido de, desde videojuegos, estar, obviamente la industria de videojuegos creció bestialmente, este, en esta época, al igual que, pues, estar viendo las series en estos servicios de por streaming, etcétera, películas, bla, 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 ¿no? Porque, pues, no podemos ir al cine tampoco. Claro. Entonces, de alguna manera... Solucionar muchas cosas del día a día, como es pedir el súper en línea, o cosas que necesitas para, ya sea, trabajar como papelería, o otras cosas para la casa, despensa, que las tienes que solucionar a través de la tecnología. Exacto, que ha tenido sus ventajas y sus desventajas, como todo en la vida. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Exacto. Sus fortalezas y debilidades, o sea, de alguna manera, es, pudimos, pudimos seguir con nuestra vida, o sea, medio, ¿no? Caminando, y, este, sí, de pronto nos costó un poquito de trabajo la gente que estaba acostumbrada, y más a los adultos mayores, por ejemplo, yo los veía que se seguían formando en la fila de la sucursal del banco, este, porque, pues, ellos están acostumbrados a eso, ellos, es mi, mi, mi ejecutivo del banco con el que iba, y la llevo muy bien con él, le llevo flores cada vez al año, y, entonces, nos llevamos bien, y, entonces, porque él sabe perfectamente qué es lo que tenga, tiene, tiene mi dinero, casi, casi, ¿no? Entonces, este, yo tuve que ir al banco una vez, y, para recoger unos papeles físicamente, pues, tenía que hacer, y, de repente, me fijo que de las 15 personas, 14 adultos mayores, y dije, esto está mal, porque, además, los están formando con su, la distancia, y, entonces, la fila llega a la calle, y son los más vulnerables, y, entonces, tapabocas, y, entonces, dije, no, esto está mal, o sea, esto, esto no está tan bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que nosotros, los que les sabemos un poquito más a la tecnología, y, de pronto, nos podríamos desesperar con nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros, o hasta las mismas personas que son de nuestra edad, pero no les interesa tanto la tecnología, este, es importante que tengamos paciencia, que les ayudemos, que los orientemos, este, y, y también que, de alguna manera, estas personas que, de pronto, eran rejegas a la tecnología, dicen, no, 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 yo voy con mi persona, o yo hablo por teléfono, pues, también tienen que tener una apertura, decir, miren, pues, el mundo cambió, y, y más vale que te interese la tecnología, porque no hay manera de que ya no te interese. Entonces, vamos a poner... Ya no te puedes resistir a la tecnología, y si te cuesta trabajo, tienes que tener apertura, y empezar a aprender, y empezar a picarle, para ver cómo, qué descubres, qué más puedes hacer, y puede ser, pues, hasta muy provechoso. De los dos lados nos tenemos que poner este, digamos, las, de nuestro, digo, es decir, como apoyarnos, ¿no? Poner un poco de nuestra parte, de los dos lados, del lado paciente y del lado, digamos, de percepción o de perceptivo, para poder agarrar esas, esas enseñanzas tecnológicas. Entonces, ahora, como lo del banco, entonces, ahora, pues, el banco, alguna vez, de alguna manera, te obligaron ya a hacer banca en línea. Entonces, agarrarle la onda al banco en línea, y como, híjole, ya la regué, no, le quiero dar mi dinero, no sé quién, y entonces... Es cuestión de costumbre, las dos, tres veces dices, ay, lo hice bien, ah, mira, sí, lo hice bien, ah, entonces ya, es así, es como cuando empezamos a utilizar Facebook, ¿no? Decías, ay, no, ¿qué hice? Ay, después te vas acostumbrando porque luego haces más... Después ya no cambias, después ya no quieres hacerlo de otra manera, porque encuentras todos los beneficios que tiene el poder hacerlo en línea. Entonces, de alguna manera, es pura costumbre digital, prácticamente. Totalmente. Entonces, sí, sí, algunas personas la pasaron un poco mal al principio, decir, pues, eso yo lo hago físicamente, yo lo hago analógicamente, o en mi vida offline, ¿cómo lo voy a hacer online? Y entonces, pues, de alguna manera nos fuimos adaptando, ¿no? Y la palabra, pues, un poco del 2020, y un poco cliché, y un poco como que todo el mundo la usa, ya muy popular, es la resiliencia, ¿no? Pero, de alguna manera, pues, así es, así tenemos que ser. Y también llegan a un equilibrio en el cual, pues, sí, efectivamente yo, pues, mi chamba es tecnología, entonces yo estoy conectado todo el tiempo y tengo dispositivos por todos lados, y tengo uno aquí, tengo otro acá, y tengo... Estamos igual. Estamos igual. Entonces, es una... estamos conectados todo el tiempo y creo que sí se tiene que llegar a un punto del equilibrio, que ese es, yo creo que, a mi gusto, o a mi parecer, o es la búsqueda de, ¿no? Del equilibrio perfecto, pues, un poco como para... Si estás en tu vida online, no te puedes ya separar de tu vida online, ya no. Hay redes sociales, hay Facebook, hay todo, y tampoco de tu vida offline. O sea, no puedes... Tienes que encontrar ese equilibrio que hay muchas personas que de por sí ya estaban conectadas, y ahora con la pandemia, pues, entonces, todavía más... Más conectadas. Bueno, inclusive los niños, José Antonio, ahora, los niños que, pues, tenían un rato en la tarde para estar con los videojuegos o en sus teléfonos, ahora toman clases y después hacen tareas también en línea y después también tienen un tiempo para jugar. Entonces, casi su vida, su día casi completo, es online. Sí, es enfrente de una pantalla, porque antes, bueno, pues, estabas en el salón de clases, echaban relajo con los alumnos, jugaban fútbol, el básquetbol, o lo que sea, y ahorita es... Si vives en un departamento que no puedes salir, pues, entonces tienes clases en línea y en la tarde, pues, estás viendo Netflix. Entonces, estás en la pantalla todo el tiempo. Entonces, eso también es parte de... Yo sé que ha sido difícil porque los papás, pues, también tienen que estar trabajando. Entonces, no pueden estar ahí todo el tiempo con él. Pero, de alguna manera, pues, tratar de irnos a cuando nosotros, los millennials... Yo estoy en el límite. Yo ya pasé bastantito. ¿Cómo nos entretenían nuestros papás? Nosotros nacimos sin internet. Bueno, yo no nací sin internet y mis papás también. Entonces, ¿cómo nos entretenían? ¿Cómo nos decían? ¿Qué hacíamos? Porque tampoco había Netflix y tampoco había tres canales en televisión y ya. No, entretenías con cualquier cosa. O sea, la verdad... Entonces, nos ponían a hacer juegos de mesa, nos ponían a hacer dibujos, nos empezaron a enseñar a jugar ajedrez. O sea, cosas que tenían cierto reto. Y entonces, eso es lo que hay que intentar hacer, ¿no? Es, toma el chupón digital, ¿no? Que es el iPad o el dispositivo y ponte a hacer lo que quieras. Porque también puedes llegar a ser peligroso en el sentido de que hay contenidos que no son para su edad. O sea, no necesariamente... Igual tú los ves como adolescente y dices, ah, pues eso que tiene. Pero igual no es para su edad. Entonces, pueden decir alguna grosería leve, ¿no? Tranquila, que para ti puede ser normal. Pero para él no. Entonces, se puede... Tampoco estoy hablando de que vean cosas horribles, ¿no? Que hasta a nosotros nos aparecen espantosas. Pero, de todas maneras, hay que estar atentos a lo que ven. Claro, ya los niños. Hay que enseñarlos a cómo ser ciudadanos digitales. A actuar con responsabilidad en las redes. Que cuando están online, pues no deben hacer cosas distintas a lo que hacen en su vida offline. Porque se va a quedar ahí la huella digital. Va a estar ahí grabada. Y quizá en 10 años la encuentren y no les guste lo que vean que subieron cuando eran pequeños. Tal cual, tal cual. Exactamente. O sea, hay que saber las consecuencias que puede tener la publicación que pongas en Internet. Porque el Internet no lo olvida, justamente. Entonces, desde cosas que después de 20 años te arrepientas. Dije, ay, qué tarado estaba porque subí esto de adolescente. O hasta, pues, sabiendo que si subes una foto a Internet, pierdes el 100% del control sobre ella. Y sí, hay leyes que te dicen, bueno, pues esta foto la subiste sin mi consentimiento. Y yo sé que fuiste tú. Bueno, posiblemente la puedan procesar al voto o lo que sea. Pero hay veces que no. O sea, hay veces que no sé dónde quedó. Y la foto ya recorrió exactamente. Y el culpable, ¿quién sabe quién es? Porque, pues, alguien la agarró de tu teléfono o caíste en una trampa, en un fraude de un mail que se llama phishing, etcétera. Entonces, mejor siempre hay que pensar dos veces antes de subir cualquier contenido a Internet. Entonces, si tú quieres subir contenido a Internet y te gusta, pues entonces hay que nutrir Internet. En el sentido de, con aporte, con algo que tú sepas, que compartas conocimiento. No nada más echar, este, o escupir por escupir. No tiene sentido alguno. Entonces. Actuar con responsabilidad, igual que lo hacemos en offline. Offline, exacto. Exactamente. La misma, el mismo civismo, la misma responsabilidad. La misma educación. Claro. Hay que imprimirlo cuando estamos online. Totalmente. Así como te comportas en tu vida online, compórtate en tu vida, digo, offline, compórtate en tu vida online. O sea, no va a pasar un cuate en la calle y le vas a decir. Nada más porque se te ocurrió. Exactamente. Y online, ¿por qué sí lo haces? O no vas a estar encuadrado por la calle. Pues, ¿por qué online sí lo haces? O ¿por qué no te vas a meter a un hueco ahí oscuro con un cuate ahí sospechoso en la calle? Pues, no te metes, ¿no? Como que tu sentido arácnido te dice que no. Pues, igual en Internet. ¿Por qué te vas a meter a un sitio que lo ves sospechoso, que ves una oferta demasiado buena para ser verdad? Hay que tener ese sentido común digital. Entonces, este... Y, ¿sabes qué también? Aprovechar que ahorita estamos en casa. Todos tenemos que estar en el mismo lugar conviviendo. Ya aprendimos qué lugar es el de cada quien. Donde quién va a estudiar en la mesa. Quién va a trabajar en la cocina. Quién se va a quedar en la recámara. Entonces, aprovechar este tiempo que tenemos de oportunidad de convivencia familiar. En lugar de estar conectados tanto tiempo. Quizá cuando ya terminamos lo que es el trabajo, la escuela. Poder tener este espacio de convivencia. Y donde podamos también rescatar esos juegos de antes. Donde nos permite ser creativos. Tener la mente ágil. Y distraernos de una forma distinta. Y totalmente. No le estamos diciendo que se desconecten. Porque eso no va a pasar. Es imposible. Y más ahorita que necesitamos trabajar. Pero también de pronto es... Hasta busquen en internet cinco juegos en familia. Y ahí van a estar. Googleéanlo y pónganlo en práctica. Y sí, sí hay que... Así como cuando antes nos vamos a juntar a las siete de la noche. Todos en la única televisión que existía en la casa. Para ver tal programa. Porque a las siete pasaba. Pues un poco así es. A las siete los jueves nos vamos a juntar a jugar. Tal juego de mesa. Tal actividad. Vamos a platicar de la vida. Qué sé yo. O sea, sí poner... Porque ahorita la rutina también se movió toda. O sea, antes era... Bueno, en la mañana voy al gimnasio. Después me voy a trabajar. El niño está en la escuela. Mientras... Había como cierto ritmo. Ahorita el ritmo está todo... No, pues a la hora que quiero. Si no importa. Pues la chamba la tengo que entregar mañana. Pues entonces hoy me desvelo. Me desvelo y en la mañana veo todas las películas que pueda. Entonces, cuando no hay una rutina, se empieza a desordenar todo. Y creo que sí es importante pronto también tener una rutina aunque no exista. O sea, aquí la disciplina o la autodisciplina va a ser fundamental y muy importante. Claro. Y sabes, este hábito de comer en familia, la verdad es que se había perdido. Justo porque, pues si trabajabas lejos de tu casa, pues no te daba tiempo de venir a comer. Y ahorita podemos retomar ese hábito, que es un hábito súper saludable para integrar en nuestra vida. El de comer en familia, platicar cómo estuvo tu día, qué es lo que a ti te está preocupando, qué es lo que te está costando trabajo a ti hacer, compartir. Porque quizá los niños sepan más que los papás en tecnología y hasta pueden incluso enseñarles algo. Entonces, compartir esta información donde la vida de todos pueda ser más fácil y que exista esta convivencia que se había perdido de comer en familia, platicar. Cuando yo era chava, pues sí, así lo hacíamos, al menos el desayuno y la merienda. O sea, quizá no la comida, no estábamos todos, pero ahora pues ya cada quien, si van a la universidad o a la escuela, tienen horarios de comida distinta. Y ahorita es una oportunidad que nos da la pandemia. Totalmente, totalmente. Y yo lo he vivido y es padre. O sea, puedes convivir, y hace mucho no comíamos juntos y platicas y dices cosas. Entonces, definitivamente es importante y también quitarle las notificaciones a tu teléfono. Es decir, hay funciones que dicen no molestar. Entonces, cuando pones el no molestar, pues no te están saliendo notificaciones, por lo menos en la noche, ¿no? Para que no esté vibrando tu teléfono cada rato. O lo pones a las 5 ya, no molestar. Sí, te van a llegar los mensajes y todo, pero no vas a estar pendiente de, lo vas a agarrar, vibro, lo vas a agarrar. Y se llegó una notificación, un mail, un spam, o sea, X, que ni siquiera es importante. Y yo ya lo agarraste. Y en el minuto que lo agarraste, te empiezas a distraer ahí dentro. En vez de ibas a checar un mail que te mandaron, del mail ya te fuiste a Twitter, a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, y entonces en vez de estuviste dos minutos en el teléfono, ya estuviste media hora. Entonces, es un poco eso, y también ya hay aplicaciones nativas, tanto en Android como en iOS o en iPhone, en algunos Androids, que es bienestar digital. Entonces, este bienestar digital, eso es lo que te dice, ¿sabes? Que ahí llevas una hora, en promedio, llevas una hora y media en Instagram todos los días. Chale, pues, entonces, ¿no? ¿Qué hago ahí una hora y media? Tengo que bajarle un poco, ¿no? O no, o a ver qué, o por qué está sucediendo esto. Entonces, yo creo que sí es importante ver este tipo de apps que vienen, te digo, ya nativas en el teléfono, de bienestar digital, para saber qué está sucediendo con tu comportamiento en línea. Porque además, ese comportamiento en línea, todas las grandes corporaciones tienen este big data, se generan estos datos para que obviamente después, ah, mira, pues a José Antonio le gusta este tipo de cosas, le voy a enseñar estos anuncios. Entonces, de pronto es, tienes que ser en internet un poco neutral, para que también los algoritmos y toda esta onda de vender, 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 pues no te tengan tan catalogado, ¿ok? Te tienen, pero no tanto, y entonces puedas tener este respiro digital. Y sobre todo, que no te tengan tan enganchado a que de veras, porque es un vicio eso, de que no puedes soltar el teléfono y vibra, y luego, luego lo checas. Entonces, usar esta parte de no molestar, pues es una súper buena sugerencia. También, en el caso, como mencionabas, de en la noche, pues dormir es uno de los pilares importantísimos de la salud. Entonces, si no concilias bien el sueño, no vas a estar bien al día siguiente, vas a estar mucho más lento, tu cerebro no va a funcionar igual. Y, además, la luz del teléfono también puede lastimar tus ojos. Entonces, pues es un buen hábito integrar en la vida, el poner el no molestar, dejar un rato durante la noche el teléfono, pues ya al día siguiente le quitarás esa función y podrás enterarte de todos los mensajes y correos y todo lo que te ha llegado. Exactamente. O sea, algo, si es tan, 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 tan urgente, alguien te va a marcar por teléfono. ¿Qué nos ha pasado? Oye, es que te mandé tantos mensajes y no me contó. Ah, ok, entonces era urgente. No va a ser algo tan urgente. Si es algo tan urgente, entonces alguien te va a marcar por teléfono y te va a decir algo. Si no, puede pasar algo de tiempo y no pasa nada. No pasa de... Exactamente. Es importante eso, que aprendamos a esperar. Exacto, porque eso es el problema que tienen las redes sociales y me incluyo, o sea, también me incluyo y de repente... Y rápido contestas y entonces también te estás mal acostumbrando a ser tan inmediato, a ser rápido, a ser... Tengo que contestar, me lo ponen, hola, yo también contesto rápido. No, espérate, o sea, por eso te mandaron un mensaje, o sea, porque igual posiblemente estás ocupado. Si no te hubieran marcado por teléfono y te hubieran molestado. Este, entonces... Y justo, así, para eso son las redes sociales, para que puedas responder en el momento que te es posible. O, sí, igual cuando estás mandando el mensaje, es ahorita cuando te puedo avisar de un tema en específico, lo hago en este momento que yo tengo tiempo y la otra persona lo verá cuando tenga tiempo y posibilidades de hacerlo. Exacto, tal cual. Si ya pasó un buen tiempo y no contesta, bueno, pues le habrá dado por teléfono y algo pase, ¿no? Pero definitivamente creo que sí hay que llegar a este como equilibrio del online y offline que hemos platicado. Y bueno, pues sí es difícil porque no estamos saliendo, entonces de alguna manera pues no podemos decir, bueno, pues dejo mi teléfono y entonces me voy al cine, ¿no? No se puede, pero tratar de obviamente estar más con la familia que tienes. Si no tienes y si estás solo, ¿no? Porque también hay gente que está sola. Y adultos mayores que están solos. Pues tratar, sí, de hablar por teléfono con tus hijos o con tu familia. O también, pues de pronto hacer la videollamada. O, pues no sé, hacer... Pues a través de las otras aplicaciones. Claro, de las aplicaciones. Cuando estás lejos en diferentes ciudades, pues usar estas aplicaciones que nos permiten estar en comunicación con nuestros seres queridos. Así es. Entonces, bueno, pues un poco así es como la conclusión. Tener este bienestar digital, tener este equilibrio de online y offline, comportarse como se comportan en la vida real. Este... Y no abusar. De un lado, ser pacientes, enseñándole a la gente que no sabe. Y por el otro lado, es... Tratar de no abusar del uso del internet y llegar a un equilibrio. Es como... Pues el agua es muy sana. Sí, sí, claro, el agua es muy sana. Si te tomas 10 litros al día, pues yo creo que no va a ser sano. Es un poco lo mismo. Entonces, aunque sea muy sano o estés trabajando en línea y el internet es maravilloso, porque lo es, pues tampoco es tan sano estar 25, 26 horas conectado al día. Claro, nada en exceso. Nada en exceso. Nada en exceso, ¿no? Todo tiene su medida. Y cualquier cosa en exceso, pues puede causar daño. Te agradezco mucho que te hayas conectado conmigo el día de hoy, en este 15 de septiembre. ¿Dónde te pueden seguir las personas que están conectadas, que nos están viendo ahora, las que nos verán en un futuro? Pues gracias a ti, Clementina. Bueno, la verdad es que me pueden seguir en arroba japontón, japontón, que es Instagram, Twitter, YouTube. Ahí estoy. O, bueno, por supuesto, todos los de lunes a viernes a las 12 del día en el 102.5 FM. Es un programa de tecnología que no nada más hablamos de teléfonos, es tecnología. Entonces, hablamos de ciberseguridad, hablamos de todo lo relacionado con tecnología, todo lo que use pilas, todo lo que sea comportamiento digital, estilo de vida digital, todo eso, pues ahí lo hablamos, de lunes a viernes a las 12 del día, una hora de tecnología en el 102.5. Para estar al día en estos tiempos. Exacto, y pueden escucharlo, si no lo pueden escuchar es ahora, bueno, pues hay versión podcast, entonces lo pueden escuchar después sin ningún problema. Claro, y pues invitamos a todos a que nos sigan en las redes del 102.5. En Facebook estamos como 102-5, Twitter e Instagram es 102.5, MBS 102.5. Así nos pueden seguir a todos los conductores que estamos en esta frecuencia, transmitiendo, pues todos los días, cada quien en sus horarios. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Yo también les doy mis redes sociales para que me sigan. Me encuentran como arroba seclementina rodríguez en Facebook y en Instagram. Y pues que tengan una muy feliz noche de martes, feliz 15 de septiembre, en un ratito más a dar el grito. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti, Clementina, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos.